Casa de venta, tres cuartos, dos baños, menos de $30.000 dólares. Lavadora, secadora, cocina. Aquí vemos la cocina. Con todos los electrodomésticos, con todos los gabinetes. Pero con la plato, destructor de desperdicios. Esta es la pieza principal. Este es el baño y la pieza principal. Tiene su jacuzzi. Tiene todos sus gabinetes, sanitario. Y la ducha. Este es jacuzzi. Esta es la pieza principal con su clóset. Tiene dos clósetes, clósetes de ropa. Este es un clóset. Tiene tres clósetes. Esta pieza tiene tres clósetes. Este es el clóset principal. Tiene salida ahí a la parte de afuera, a la mancha. Este es la sola acomodador. Y este es la... 135 mil dólares. Tiene el control remoto de los ventiladores. Este es el anay. Este es el anay exterior. Esta es la segunda pieza, con sus ventiladores, con su clóset. Este es el baño auxiliar, o el segundo baño. Este es el motor remoto. Este es el control remoto. Este es el motor remoto. Sano, cabina. Este es el control remoto. Este es el control remoto. con alarma de fuego y humo el gabinete y salida a la night la night es totalmente cerrada aquí hay una llamada Sergio Jaramillo 239 645 60-17 estamos para ayudarle la casa de sus sueños la casa de su familia muchas gracias ¿qué? ¿viste qué? sí, pero detallitos sí, sí, claro que hay dos detallitos que claro que tiene que tener sí, sí, sí sí, pero eso sí sus detalles sí tiene que tener porque imagínese la parte eléctrica, la parte hidráulica los baños, miren están los sanitarios está la cocina está la heladora secadora está la nevera están los ventiladores están todos los tomas eléctricos vení un metico, vení aquí Roger, vení mejor está la cosa contra huracanes abrita esta puerta se vea la luz ¿qué le habla de ese? si es esta puerta dale tiene el motor eléctrico en la puerta ¿alivine eso? será que no será que está bloqueada un bloque aquí ya déjalo, déjalo, déjalo déjalo ahí está la helada secadora está el horno están los lavamanos están los espejos de los lavamanos está la ducha está la tina está el helado de secadora está la cocina los gabinetes de la cocina están todos los tomas eléctricos todos los tomas eléctricos está el ventilador están los tomas de los baños están los gabinetes la caja de breque está bien todo el aire acondicionado está también bien tiene el piso el piso de cerámica está bien ¿el chirro? ¿el chirro piso? no le va a tener el chirro de la piscina está bien mire la piscina no le va a tener el chirro no le va a poner el chirro nomás sí y ponerlo en el gabinete y ponerlo en la caja está la otra bañera también está la otra bañera ¿está las puertas? esta es la pieza principal están las puertas de la cor está la otra bañera la puerta principal ok simplemente es ponerla el chirro ¿cuántas horas de chirro se gasta aquí? la madera de la carpintería está buena también toda la carpintería toda la parte eléctrica toda la parte de la... es que la casa cogieron estaba buena y le quitaron el chirro nomás la casa está funcionando todo esta casa son de cuántas piezas una ¿cierto? dos y tres y son tres cuartos tres cuartos dos baños y cocina cocina ¿y esto qué es? ¿un dengo? esto es esto es un cuarto ah no, 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 no este es un cuarto ah, este es el baño este es como una pieza con un baño este es un cuarto tres cuartos es el baño auxiliar a ver, ¿cuántos baños tiene este? ¿este tiene un baño? a ver ¿tiene tres baños? no, este es un ah, este es otro baño ¿esto qué es? no, este es un clóset es de este cuarto este es el clóset este es el baño este es el baño auxiliar sí son dos baños este es el baño auxiliar y otro es el baño principal sí y este es como otro estudio aquí y este es la cocina ok listo para la cocina Gracias por ver el video.